Hoy me voy a infiltrar a un matrimonio, ¿qué? En la esquina de mi casa vi que alguien se estaba casando Y quise ir Me vestí formal para que creyeran que yo era un invitado Pero había una persona vestida igual que yo Las personas me miraban extraño Pero yo aparentaba ser un invitado más y saludaba a desconocidos Llegamos a la iglesia y pude entrar Me senté Y no puedo creer que lo esté logrando Entró el novio, luego la novia Se casaron y se besaron ¡Qué hermosos! Y les tiré florecitas a la salida Conseguí una amiga y le dije que bailáramos salsa No puedo creer que aún no me hayan sacado Nos tomamos fotos Y obviamente llevé un sobre con dinero Para la pareja recién casada que no conozco Me sirvieron comida Y estaba en una mesa con muchas personas que yo no sabía quiénes eran Empezó la fiesta y creo que nadie se dio cuenta que yo no era un invitado Así que en este punto ya me relajé Y empecé a disfrutar Bailé con todo el mundo Y los recién casados hasta me sonrieron Creo que hasta el momento yo sigo sin saber quién soy Suscríbete si quieres que me infiltre en otro lado